Ríes a toda hora Como si fuera siempre primavera Como si las flores nunca se murieran O la juventud eterna fuera Ríes sin acordarte Que el tiempo pasa inexorablemente O al torbellino que lleva la corriente O como pasa alrededor la gente Tú llegarás a sentir El dolor de vivir Al correr de los años Y yo ya pasé por ahí Y aprendí que al vivir Sobran los desengaños Ríete, ríete ahora Que cuando tengas la experiencia mía Comprenderás del mundo su falsía Y entonces llorarás Como yo le he hecho un día Ríes a toda hora Ríes a toda hora O la juventud eterna fuera Ríes sin acordarte El tiempo pasa inexorablemente El tiempo pasa inexorablemente Ríes sin acordarte Ríes sin acordarte Ríes sin acordarte Que cuando tengas la experiencia mía Comprenderás del mundo su falsía Y entonces llorarás Como yo le he hecho un día Ríes sin acordarte